Buenos días, ¿cómo están? Hoy es miércoles 17 de octubre del 2012 y ya se acerca Navidad. De hecho ya hay tiendas que tienen decoraciones de Navidad, ni siquiera se han esperado a quitarlas de Halloween. Y pues con esto viene una oleada de juegos y luego vienen baratas porque los juegos viejos que están ahí tienen que salir para dar espacio a los nuevos, etc. Y pensando en esto, Nintendo ha hecho algo interesante. Ha rebajado el precio del Wii. ¿Por qué? Porque viene Navidad y porque ya va a salir el Wii U obviamente y quieren a los estantes. Saben que háganme espacio para la nueva consola que sale en noviembre. Bueno, resulta que lo rebajó a 130 dólares, pero no es el puro Wii, es el bundle con dos juegos. Les voy a mostrar la imagen donde viene anunciado en la noticia, el sitio. Ven ustedes, este es el Wii que Nintendo se supone rebajó a 130 dólares. Incluye Wii Sports y Wii Sports Results. Bass Wii Motion Plus. Ok, aquí hay dos detalles que yo quiero resaltar. Uno, este parece ser un Wii Remote normal con el Wii Motion Plus. ¿Sí? No es el Wii Remote Plus que ya lo trae incluido y se ve... no. Parece que tiene el cuadrito incluido. Ok. Y la otra es esta de acá, la consola. La consola es la que se pone en posición vertical, no horizontal y que es retrocompatible con GameCube. Se puede distinguir por dos cosas. Una, que la palabra Wii está así, de manera horizontal cuando lo pones vertical. Y aquí se ven las dos ranuritas de las tapas para poner los controles de GameCube y las tarjetas de memoria. Entonces, eso es lo que yo quería comentarles el día de hoy, que parece ser que Nintendo está deshaciéndose de todo lo que tienen en el almacén. Sobre todo estos Wiis, que son los primeros modelos y los Wii Motion Plus, que ya no son necesarios porque ya los controles nuevos ya traen incluido este nuevo giroscopio que le agrega el Wii Motion Plus. Y lo está dejando en 130 dólares con dos juegos. Este bundle va a venir a sustituir al bundle de New Super Mario Bros. Wii y va a salir esto. Ok, 130 dólares, aún no hay nada oficial en México, no hay precio, no he visto que pongan en oferta todavía los Wii, pero no lo dudo que lo hagan. Bueno banda, yo me despido, lo veo el día de mañana jueves. Gracias por suscribirse, por comentar, mi tiro en la parte de abajo y mi formsprint por si quieren hacer preguntas, porque el viernes vamos a responder las preguntas que hagan. Yo planeo responder todas, pero si son demasiadas, así como para extenderse más de 5 minutos, pues voy a tener que seleccionar algunas, nada más. Pero yo planeo responder todas, así que hagan preguntas, preguntenme a los preguntas. Y nos vemos mañana, va, buenas noches, bye.